Gracias, Trifolio. Bueno, parecería que el gobierno ha desistido de su interés en principio de auspiciar una reforma fiscal encaminada a hacer posible que el mismo consiguiera un mayor volumen de recursos con los cuales poder hacer posible cada una de sus pretensiones. Que tenía diseñado y tiene aún diseñado hacer desde las instancias del poder político. Aparentemente el gobierno ha sido persuadido por todo lo que ocurrió en Colombia a partir de iguales propósitos que auspiciaba y que estaba aspirando el presidente de ese país, pero que resultaron infructuosos ante el rechazo generalizado de prácticamente toda la población colombiana que se lanzó a las calles durante varias semanas en protesta contra estas posibles medidas y pretensiones del gobierno de ese país. Aparentemente eso ha servido para persuadir a las autoridades locales y posponer para un mejor momento, una mejor fecha, esas ideas y esos propósitos y ahora pues sencillamente limitarse a recurrir a algunos mecanismos que hay en nuestras disposiciones legales y que podrían permitirle conseguir un mayor volumen de recursos a las autoridades. Hay un repunte aparentemente del coronavirus en la República Dominicana y no solamente lo admite el presidente del colegio, Waldo Ariel Suero, en la mañana de hoy, sino también que algunas partes, algunas partes noticiosas de algunas de las instituciones públicas y privadas, centros hospitalarios públicos y privadas, han estado dando cuenta de la gran ocupación que tienen de personas con síntomas parecidos o relacionados con el COVID que de alguna manera nos dicen que la situación realmente ha repuntado. Y finalmente referirnos al caso dramático, triste, pero además malicioso, malévolo, dañino para la economía del país que se produjo en la Lotería Nacional y que hoy definitivamente se desenmascaró frente a la opinión pública por el testimonio del invidente, del señor que sacó supuestamente el bolo, que no lo sacó y lo admitió y que nunca se lo entregó a la presentadora, que sí presentó un bolo. Fíjense ustedes, el invidente hoy testimonió que se le propuso, se le asignaron 800 mil pesos para que asumiera ese rol y él, ante la situación y ante la necesidad, pues prácticamente ya metido en la situación, no pudiendo echarse para atrás, pues decidió asumir el compromiso de hacer lo que finalmente hizo, que fue no entregarle el bolo a la presentadora, que sí dio lectura a un bolo que tenía previamente en sus manos. Dijo tantas cosas que, con ese solo testimonio que presentó en la mañana de hoy, en el Sol de la Mañana específicamente, bastaría para que el presidente Luis Abinader ponga esa casa en orden y destituyanlo inmediato a todo el que tiene alguna función dirigencial en ese organismo del Estado, porque no hay forma de hacer todo ese engranaje que fue, desde hace varios meses, practicado incluso, hasta practicaron cómo iban a hacer el fraude colosal que finalmente ejecutaron desde esa instancia del Estado. Lo menos que debe sobrevenir en las próximas horas es una destitución inmediata del administrador de la Lotería Nacional por no asegurar que los sorteos que se realizan desde la misma son confiables, creíbles y reales. Hablaremos más, por supuesto, de estos aspectos y de otros, y lo haremos desde las calles para Compunticoma, Francis Moya. ¡Gracias!